Ah, conmigo en el tanque Hay un montón de aviones, chaval, hay un montón de aviones Vale Y esto, esto que se supone que Que hace Es de Cañón y escopeta Hostia, me acabo de cargar un avión Ah, no, 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 mira, que estoy mirando Para donde no es Esto lo pasa, esto lo pasa Esto lo pasa Esta es a la izquierda, ¿no, Sophie? Sí, tranquilo Vale Seguimos para Para B, que está aquí al lado Menos mal que no he jugado, amigo Si no, yo me hubiera cargado una atropellándolo Vale Esto tiene que estar capturando, ¿no? Desde aquí, ¿no? Sí Vamos a romper unas cuantas casas Hostia, lo malo es las minas, tío Vamos a hacer, a la derecha A la derecha Las minas Ah, hay un tío, hay un tío ahí delante Hay un tío delante ahí Mierda ahí ¿Y que no le doy? ¿En serio? ¡Eh, hay un tío aquí! ¡A la izquierda! ¡Ponte a la izquierda! ¡Ponte a la izquierda! Venga ya, tío En los mismos pies, tío En los mismos... Venga ya, tío Esto es flipo, tío En serio En los mismos pies Acabo de dar nota con el cañón, tío Y no lo he matado Que flipante, tío En serio Pero si le he dado... Venga ya, tío Estoy aquí... Bueno, voy y pase Voy y pase Porque me están dando Me están crujiendo No sé quién me ha disparado Ah, vale Puedo repararlo Espérate, ahora lo reparo Estoy sobrevolándose Atacándose Venga, tío ¿En serio? Mira que estoy flipando, tío ¡Pum! No sé si te la he llevado ¡Viene, viene, Sefi! ¡Viene! Viene otro por la casa Por la derecha Por la derecha, por la derecha mía ¡Dios, tío! Así que viene gente ahora Fijaos, Sefi, te vienen un montón Te vienen un montón Pero recarga, tío ¡Recarga! ¡Coño! ¡Buah, aquí me vienen a mí la peña Ahora, tío Bueno, a ver Estoy solo, estoy solo Hay otro tanque, hay otro tanque Hay otro tanque Ya, ya, ya Espérate, que estaba reparando Estaba reparando Vale, un tío ahí Un tío delante Justo delante Toma un tío Voy a donde estáis vosotros Hay un tío, hay un tío aquí Hay un tío en la casa En usted de casa Hay un tío aquí Metido a la izquierda, ¿eh? Ahí, a la izquierda Ahí va, ahí va Vale Fuera Reparo, ¿eh? Estoy reparando, estoy reparando Vale, hay gente ahí, ¿no? Allí va tu hermano Solo, legión Tienes a un tío detrás Dale, dale, caña Dale, caña No le doy, no le doy Es que no sé calcular esto Mientras que recargue y no recarga ¿Cómo ya? Es imposible, ¿ya? Sí, sí, sí Voy para allá ¿Hemos perdido a Charlie? Está ahí, está ahí en nota Detrás de la casa ¿Dónde he disparado? Ahí, ahí está ¿Dónde he disparado? Más o menos sin marque Ahí está, Sophie, ahí está Muerto Hay otro más, ¿eh? Viene vehículo Viene vehículo ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por donde se me ha matado Y por la loma Espérate, es que estoy atascado, tío Aquí Estoy atascado aquí No puedo moverme Ya has caído Vale, por nada Viene, viene Están disparando Están disparando Viene Están contigo Están contigo Vamos allá El tipo, el tipo, el tipo El tipo del tanque ¿Dónde está? No lo veo No veo el tanque No veo el tanque Está ahí abajo Ahí abajo El truco Es difícil Es donde tiene A la izquierda Vale, lo estoy viendo Pero no lo he dado Estoy reparando Estoy reparando En la ruina Detrás de las casas De la ruina Voy para allá Venga, Rekka Cuidado 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 Vale Está ahí Está ahí Está ahí Estoy reparando Voy para adelante Voy a E A F Venga, venga Pero, tío ¿Cuántas veces Hay que darle un nota Para matarlo, tío? Vale, vehículo Vehículo Vamos por la derecha Le he dado, le he dado Le he dado Hay un tanque tirador allí, eh Tanque Tío Ya, ya Le estoy dando Le estoy apuntando Espérate Tengo granadas Antitanque Tío, pero por favor Que es un puto tanque ligero, tío Dale En el árbol El puto bajo Pero, tío Por favor ¿Cómo puedo hacerle daño 3 A un tanque, tío? Con los misiles Vale, me están dando Me están dando Me están dando Tío, me han volado Con una granada Tío, a ti también No, mira Joder Allí, entonces El árbol Vale, no Es que me está disparando Un tanque desde lejos Me está disparando Un tanque desde allí Desde lejos Me meto para dentro, eh Para este Para ahí que diga En el muro bajo En el muro bajo Y otro Atropellado Jajaja ¿Vos has dejado a mis hermanos? Y va Estoy tirado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí Un tío, ahí Ahí, ahí El crí derecho El crí derecho El crí derecho Esmarca los acentos, eh No, es el RB Hay más, gente Hay más ahí En ese fin Hay más Vale, capturado Vale Va un tío para allá Con vehículo A F ¿Dónde está? Vale Y otro tío más Va por delante Vale, muerto ¿Dónde está? Venga, solo Legión Que venga por ti, eh Que venga por ti Venga, va Venga, que están disparando ahí ¿Dónde están? Ahí, va Fuera Toma por culo Vámonos ¿Está montado? Espérate, espérate Vámonos Allá, allá Vámonos ¿A dónde vamos? Yo cubro la retaguardia AD, ¿no? A E, claro A E, A E A E de España A E de España ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! Me encanta, me encanta Me encanta el tanque ¡Hostia! Me han tocado, me han tocado Espérate, me bajo y te arreglo Espérate, no puedo Espérate, arreglo yo Arreglo yo Cubrí Bueno, he hecho humo Ya, ya, pero contra Así luego no nos coja desprevenidos Me muevo, eh Me muevo un poco, eh Venga, vámonos Vámonos Venga A C Vamos a C Sí Ayuda, ayuda aquí, ayuda aquí Ayuda aquí, ayuda aquí Espérate que esto no puede No gira, no gira Voy, voy contigo Voy contigo Creo que he visto ahí uno tumbado Vale, muerto Pero agáchate Que está el tío ahí Cuidado, está ahí ¡Viene, viene! Granada, granada ¡En la casa, en la casa! Venga, tío, sí Ahí, buena, Sefi Ahí otro, ahí otro Viene gente, viene gente por ahí Que no puedo marcar, tío Es que el RB me baja tal, tío Ahí me ha dado, ahí me ha dado Me ha dado de lleno, eh Vale, se está yendo para la izquierda, eh Para la dirección al molino Al molino que tenía a la izquierda, por ahí Ahí lo tienes, Sefi Ahí lo tienes, Sefi Chao ¡Aquí estáis atacando! ¡Aquí estáis atacando! ¡Aquí estáis atacando! ¡Puto moro! ¡Sepi, ¿te falta aquí? ¡Detrás de la casa que tenemos a la derecha! ¿Que no te había visto? Oye, yo con el tanque... Otra vez están capturando, ¿eh? ¡Tanque, en la casa de la derecha! Voy para E, ¿eh? ¡Hemos perdido eco! Vale, hemos perdido eco, ¿eh? ¡Hemos perdido eco! ¡Hemos perdido ahí detrás! ¡Pero tío! ¡Es que le doyen todas las putas narices a la gente, tío! ¡Y no mueren, tío! ¿En serio? ¡Vale! ¡Casturando eco! ¡Volvemos a E de España! ¡Eh, Iván! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Tío, que tienes un tío detrás con una escopeta! ¡Eh! ¡Que me ha matado! ¡Me ha tirado una granada! ¡A la izquierda! ¡Vete a la izquierda! Vale, me acabo de salvar a uno. ¡Hay más gente, hay más gente! ¡Métete, métete en la casa! ¡Ahí, bote aquí! ¡Métete en la casa, Iván! ¡Ahí! Sefi, donde estoy disparando, en la casa, hay un tío. ¡Uy, que te pones el a tu puta! ¡Uy! ¡Es que a mí me sale el nombre detrás de la casa! ¡Ahí, me quito y dice, que estás detrás de la casa! No, pero estás lejos. Estas a 50 metros, y 51. Estamos intentando llegar a donde estás. ¡Ahí está! ¡Venga ya, tío! Si estoy dando... Cuidado con las casas, que estamos. Ahora. ¡Te dejas uno detrás! ¡Te dejas uno detrás! Vale, me están disparando, me están disparando ¡Me disparan, me disparan! ¡Pum! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Al avión que le he dado, tío! ¡Venga, venga, recarga, recarga, recarga! ¡Yo y yo! ¿Eso qué es, tío? ¿Qué me está disparando, tío? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que me revienta! ¡Me revienta en el tanque! ¡Vamos, tío, 130, pero es loco! ¡Nosotros podemos ayudar, güey! ¡Vale, vale! ¡No, no, si es que tengo gente aquí! ¡Tengo infantería aquí! ¡Ah, vale, vamos! ¡Vale, me salgo, me salgo! ¡Me han dejado sin tanque, me han dejado sin tanque! ¡Corre, Witt, hacia mí, corre! ¡Ah, tío, ya no, tío! ¡Me han matado a otro lado! ¡Por detrás, por la espalda, con la escopeta! ¡Sefi, Sefi! ¡Vienen un montón de tíos! ¡22-0 que iban! ¡Me cago la leche! ¡Cuidado, hazte en puerta ahí que salimos contigo! ¡No, no, 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 no! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡Ahora sí! ¡Venga, va! ¡Me he puesto púho con el tanque, tío! ¡Pero púho, púho! ¡Ya era hora, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¿Dónde vamos? ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Pero yo no! ¡Pérate! ¡Levanta el culo, coño! ¡No me seas perro! ¡Que viene, que viene el caballo! ¡Muy, dred, curame, por favor! ¿Dónde está? ¡Pérate, tranquilo! ¡Hostia, yo tiro una! ¡Ahí va! ¡Ahí, tenemos otro, eh! ¡Tenemos otro aquí en la casa! ¿Otro caballón? Vale, hay gente aquí, hay gente aquí ¡Viene el tanque, que me pisa! ¡Cabrón! ¡Hostia, que me piro, que me piro, que me piro! ¡Tío, que sé, tío! Yo no sé ni cómo me he librado ¡Hostia! ¡No, no! ¡Que estoy recargando, estoy recargando! ¡Mierda, me ha pillado recargando! ¡La hostia, tío! ¡El tanque, que casi me piso en el pescocho! ¡Salimos en vez, eh! ¡La hostia, yo digo! Vale, salgo para allá, hostia Si sales encima del sepelín, tío Aquí no va a reventar el sepelín, que no vea, eh ¿Dónde se filó la pinta que tiene? Tienes pinta del desierto, tío ¡Hostia, el tanque! ¡Tanque, tanque! ¡Tú, tú, tú! Ya se ha perdido, ya se ha perdido por ahí ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! Sí, ya, ya, ya sé que hay tanque Pero lo que quiero es marcarlo ¡Han visto un tanque, Diego! ¡Con la espalda, caballo! Vale, hostia, ahora nos habrán visto en el mapa Oye, y si nos vamos a F ¿Y si vamos a F? ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, macho Que te estaba a la vida, curame Ah, gracias, gracias, toma, toma ¡Tome! Ahí tiene Hostia, pero, tío, si es que el botiquín lo manda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tome el botiquín! Pero si es que el botiquín lo manda para cuenta, tío Cuando lo tira ¡Usa el botiquín! Sí, pero cuando le das a un compañero Lo coge él Ah, vale Bueno, ¿qué? Vamos para donde? ¿A F, no? O a E Es que en E creo que hay gente A F la tenemos ahí al lado Y E también Sí, viene, viene, viene Vale, ahí está, ahí está Venga ya, tío Está ahí, está ahí en nota Está ahí en nota Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, Sefi Por ahí va Pero, tío Cácula Si es más malo no puede ser Cuida, viene gente, viene gente, viene gente Han tirado a Granada ¡Hemos tomado el loco de nuevo! ¡Me he cargado el tanque, señores! Buena, buena Vale, voy para allá, voy para allá Ya ha sido con los explosivos, ¿eh? En plan Baterpick 4 Venga ya, tío Que no le da ni una, tío En serio No me lo puedo creer Vale, tío Ahora me da un puto tanque, tío No me gustan nada, tío Las armas de tiro a tiro Es que nada, tío Nada de nada Te dejan muy vendido Por lo menos a mí, tío Yo necesito una ametralladora Una automática ¿Vos coge este asalto? Que la lleva Sí, pero es que Asalto, ya lo sé que la lleva Pero es que la de asalto No me gusta en nada Es otra de las chungas, tío No me convence mucho No me convence Nada, tío A ver, acabo de acribillar un nota Ahí en la cabeza Y nada Pues ahí Sí, pero está abandonado O sea, y si lo cojo Y lo reparo No, no, no No lo repare, Wither Déjate de él ¿Qué coño? Que lo estoy reparando Lo estoy reparando Venga ya, tío Pero si hay gente Pero vamos a ver Acabo de disparar un misil, tío En la puta cara, tío Es que flipo, tío En serio Aparez con C, ¿eh? Que la estamos perdiendo Vale, C ¿Puedes ir conmigo? Sí ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Es que yo estaba vivo de antes Me habéis dejado tirado ahí No, yo es que he muerto Claro que pensaba que habíamos muerto No, yo he muerto después Que los tenía todos A todos Vale, estoy capturándose, ¿eh? Hemos perdido el objetivo eco A ver 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 ¿Necesitas muni? ¡Munición! Ahí viene Ahí se acabó de salir Vámonos Conquista Hemos tomado el objetivo charme Eh ¿A dónde vamos? A A no la están quitando, ¿eh? A, A Sí, sí, están guapísimos Me cuesta un huevo, tío, marcar ¿Mandás otro con el de encima del disparo, no? Sí, con el RB Sí, seguro Lo tengo Joder, macho Que me quiquieron nota, tío ¿En serio? No, 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 no Espérate que te ayudes, que te curo Hay munición, cómela Vámonos Ponte la Ponte la máscara La máscara con Con la cruzita para arriba No, no Lleva para la próxima Lleva para la próxima Que lo sepa Mierda, mierda Necesito vida ¿Tenéis a uno ahí arriba? Gracias Joder, macho Se me pone el pulco a tanque delante ¿Tenéis ahí enfrente? No puedo, tío No puedo marcar, tío Si es que estoy dando largo al revés, tío Y no me funciona Ahora Vale Mierda, me están disparando Me dieron Como no Un francotirador Está tumbado justo ahí enfrente Está todo enfrente En el mismo Joder Vale, muerto Ay, 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 ay Me dan Por detrás Joder Están aquí Están dentro del molino, creo Vale Vale, salgo en A Antes de que la quiten Coño, por fin He hecho algo He matado un tío Y he revivido 40 Hemos perdido el objetivo Alfa Tengo contigo Voy crema Vale Coño, que me pincho Con los putos cables Otra vez con la granadita de gas Vale Reparando el tanque Reparando el tanque Me meto Me meto dentro Venga, tío Vámonos Hostia, y me mata el tío Viene otro, viene otro Viene otro No puedo estar cargándome Tengo dos tíos delante Y yo Puedo al lado Vamos por puto Otra vez Nuestra bandera Vale Dentro del molino Molición para C Seguimos capturando Vale, he capturado Nos vamos Vámonos Vámonos A B, ¿no? A C, a C, a C, a C C está aquí al lado, ¿eh? Y además hay gente Hay gente en C Hay gente Mira, tío Qué guapo, tío Vale, espérate Voy a recargar esto Estoy debajo del puente Lo disparo por disparar Estábamos disparando Estábamos disparando ¿Dónde? 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 Hay gente Hay gente por aquí ¿Dónde? ¡Me cae la munición! Sí, sí Estoy escuchándolo Pero no lo veo Pero todos vamos a entrar por el mismo lado Vale, no Yo voy para C Vamos a capturarlo Que es lo que importa Claro Venga, os doy ahí Que lo capturéis Hemos perdido El objetivo eco Cuidado Que han tirado Han tirado bengalas Y seguramente Saldrán las posiciones nuestras Sí Esos son Creo que No, esas son bengalas Bengala de los enemigos O es nuestra O es de los enemigos Y lo que hacen Es marcar a la gente En el mapa ¿Estás quemando? Sí, sí La bengala te puede quemar El culo, ¿eh? Vamos, acúlate Me queda munición Gracias, amigo Munición, ahí la tienes Ahí va, munición Venga, tarda unas hartas, tío En capturar, ¿eh? Con cola de peña que hay Vámonos A la derecha, chicos A la derecha A la derecha Por la calle A la derecha Pero a F o a E Por allí me han disparado Mírale, mírale Ahí lo tienes Vale, ahí está Marcado Mierda, franco Vale, tío En serio Vamos a por ti, buitre Espérate Hay dos tíos Tengo dos tíos delante No me curéis No me curéis Que tengo dos tíos delante Espérate, espérate Ya, ya ha muerto Ya ha muerto No, no No, creo que Vaya a morir Para nada Hay otro tío El que está ahí en el árbol El que me ha matado a mí Es un Frank Vale, vehículo Cuidado, tanque Ahí lo tenéis marcado Toma esta munición Vale, ahí Venga ya, tío Necesito vida Necesito vida Viene el tanque a por mí Viene el tanque a por mí No, 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 no Venga ya Me pisa el cabrón Me cago en todo Sus mulas Cuidado que viene el tanque Viene el tanque otra vez Viene el tanque otra vez Venga ya, tío Y le das nota marcha atrás, tío Me cago en sus mulas todas Se va a enterar, hombre Se va a enterar ahora ¿Dónde está el tanquecito, hombre? Que se va a enterar ahora Aguanta ¿Dónde está el tanque? Ah, victoria Cachi la madre Me iba a meter ahora Al tanquecito Una cosa guapa Mira, 29-7 No está mal No está mal La distancia que tiene este juego, tío No la tiene ninguno Ni punto de comparación Con un Call of Duty Pero bueno No está mal 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 Gracias.